Está lindo, mira la de. Moditos de pelo. Creo que le hicieron 3, así se la soltaron. A este le alizaron el pelo. Y a este le cayó el pelo. Y se le ha ido. ¡Claro! Todo el río que quieras. ¡Los Guardians! mira! es super guau! esta es la de praca lindo! lindo! que son tan hermosos me encanta que es el caballo mira! tiene como de la consejo llama Maximus por eso mira! tiene una en el pecho tiene una en la parte maximus mira! es Max es que parece una de más no! es de atrás tiene el pelo más largo mira! mira! saludos! mira! es Max mira! es Max es Max no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!